¡Suscríbete! 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 Por tu gracia que soy libre tú me has comprado Y de las cosas de este mundo tú me has rescatado Y has librado del pecado y me has lavado las manos Para servir a tu pueblo el polvo me has rescatado Ahora sé que estoy listo, me ha dado fuerte y reforzado Ya no quiero tropezar, quiero una vida a tu lado Una vida nueva contigo 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 No tengo claro que quiero una vida nueva contigo Es una vida que es dura Es una vida que cuesta Pero con Cristo a tu lado Otra manera de la cosa Es una vida que es dura Es una vida que cuesta Pero con Cristo a tu lado Otra manera de la cosa Es una vida que es dura Es una vida que cuesta Pero con Cristo a tu lado Otra manera de la cosa Lucha Lucha y un camino no de rosa Pero con Cristo a tu lado Otra manera de la cosa Lucha y un camino no de rosa Pero con Cristo a tu lado De otra manera de la cosa Lucha y un camino no de rosa Lucha y un camino no de rosa Pero con Cristo a tu lado Otra manera de la cosa Lucha y un camino no de rosa Lucha y un camino no de rosa 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 Señor, te amo Y quiero desgastar mi vida sirviéndote Y muriendo en tu presencia lentamente Señor, te amo Y quiero escuchar tu voz Hacer tu voluntad por amor a ti Te serviré Pues que lo que me fueste Te amaré Tus pasos por amor seguiré Pues que lo que me fueste Te amaré Te serviré Pues que lo que me fueste Te amaré Toma El arpa de mi alma Que está dormida Y a través de ella Suene dulce melodía Suene dulce melodía Y esa melodía Llegué hasta el cielo Y en tus labios Y en tus labios ponga Una sonrisa Te serviré Te serviré Te serviré Pues que lo que me fueste Te amaré Te amaré Te amaré Tus pasos por amor seguiré Te serviré Pues que lo que me fueste Te serviré Te serviré Te serviré Te serviré El problema cuando atacan un gigante fuente Poderoso como el viento de un furioso huracán Me siento solo y vacío, como un niño estoy perdido Dame tú hoy la salida a este terrible laberinto Pero sé que tú Señor Jesús, tú me vas a dar la solución El problema que viene hacia mí, con tu amor Señor lo destruirás Yo confío en ti, confío, confío solo en ti Yo confío en ti, confío, confío solo en ti Mis preguntas a mi mente vienen a mí sin pesar Es un mar lleno de dudas, donde me ahogo sin tocar Mándame un salvabilidad, porque ya no puedo más La paciencia se me agota, no quiero caer jamás Pero sé que tú Señor Jesús, tú me vas a dar la solución El problema que viene hacia mí, con tu amor Señor lo destruirás Yo confío en ti, confío, confío solo en ti Yo confío en ti, confío, confío solo en ti Yo confío en ti, confío, confío solo en ti Pero sé que tú Señor Jesús, tú me vas a dar la solución El problema que viene hacia mí, con tu amor Señor lo destruirás Yo confío en ti, confío, confío solo en ti Yo confío en ti, confío, confío solo en ti Yo confío, confío solo en ti Yo confío solo en ti, confío, confío solo en ti Para ti, Señor mi alma, para ti que me ama, para ti, Señor mi alma, para ti que me ama. Para ti, mis sinceras lágrimas, para ti, todo el deseo de mi alma, para ti, Señor, para ti. Quiero poner el azul del cielo con mi oración y amar. Y en tu nombre el diablo me rota. Quiero salir adelante con tu ayuda, Señor. 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 Quiero salir adelante con tu ayuda, Señor mi alma, para ti, Señor mi alma, para ti. Y es para ti, mis sinceras lágrimas, para ti, todo el deseo de mi alma, es para ti. Quiero salir adelante con tu ayuda, Señor mi alma, para ti, Señor mi alma, para ti, Señor mi alma, para ti, Señor mi alma, para ti. Quiero salir adelante con tu ayuda, Señor mi alma, para ti, 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 Señor, 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 Señor, quiero salir adelante con tu ayuda Señor, quiero salir adelante con tu ayuda Señor, Señor, Señor. ¿Crees que merece la pena romperlo todo y despreocuparse? Te sentirás vacío si del Maestro piensas alejarte, piensa a tener un poco y no menosprecie su bendita sangre, piensa que Jesús la derramó en la cruz para salvarte. Estiende tus alas, que Cristo te quiere, que Cristo te ama, que Cristo no quiere, una vida parada, donde te apuesto tú debes crecer. Estiende tus alas, que Cristo te quiere, que Cristo te ama, que Cristo no quiere, una vida parada, donde te apuesto tú debes crecer. Ya lo ves, este mundo de amor que creaste se está echando a perder, que este hombre que formaste del barro no te quiere conocer, toda la naturaleza te permanece fiel. Y por todo lo que suceda en mi vida, ayúdame Jesús a comprender, que al cristiano verdadero, todas las cosas le ayudan a nadie, y por todo lo que suceda en mi vida, ayúdame Jesús a comprender, que al cristiano verdadero, todas las cosas le ayudan a nadie, le ayudan a nadie. Crea mi señor una alabanza tan pura, como el agua que se asintera, como el alba cuando lute la mañana. Crea mi señor una alabanza tan pura, como el agua que se asintera, como el alba cuando lute la mañana. Puedo confiar en ti, amigo que nunca vaya, es que es una loca firme, en la cual he puesto mi confianza. Cuando me encuentro a tu lado, yo te siento señor, me olvido de todo, siento tu grande amor, se llena mi alma de firme esa paz, y todo lo negro se viste de color. Se viste de color, se viste de color, se viste de color, con tu amor. Sentimiento en el alma, me siento culpable, por mis pecados, yo le ayude a clavarle. Sentimiento en el alma, me siento culpable, por mis pecados, yo le ayude a clavarle. Él es el dueño, por mis pecados, yo le ayude a clavarle. Él es el dueño de mi alma. Si no te tengo, mi alma se muere, si no te tengo, mi alma desmaya. desmaya, si no te tengo mi alma se muere, si no te tengo mi alma desmaya. Y su rostro sangraba, su cuerpo molido, su vida el daba, por todos los hijos que guardaban su palabra, y nada les importaba, porque el glorioso Cristo, su vida limpiaba, y su sangre preciosa, malaba, y malaba, por todos aquellos que guardaban su palabra, su rara, una casada, una herida casada, por el sacrificio, su poder acariciarlas al mar. Yo le vi morir, yo le vi sangrar, en su rostro vi dolor sin igual, yo le vi clavado en aquel madero, pagando mis culpas, mi sufrimiento, yo le vi morir, yo le vi sangrar, en su rostro vi dolor sin igual, yo le vi clavado en aquel madero, pagando mis culpas, mi sufrimiento. Porque soy como una marioneta, que tú la manejas, que mueve los hilos, como quieras, como quieras. En su nombre todo está vencido, en su nombre todo está vencido, en su nombre todo está vencido, hay un robo en su nombre, Él es Jesucristo, Él es nuestro amigo, Él es nuestro amigo. Jesús, quiero cantarte una canción a ti Que salga de mi corazón derramándome ante ti Dulce, fragancia salga de mi interior Como un frasco quebrado derramado ante tus pies Recibe mi adoración, recibe mi adoración Jesús, quiero cantarte, Jesús, quiero rendirme a ti Recibe mi adoración, recibe mi adoración Jesús, quiero cantarte, Jesús, quiero rendirme a ti Eres tú, lo que yo quiero Eres tú, todo mi anhelo Eres tú, todo mi anhelo Eres tú, lo que yo quiero Eres tú, todo mi anhelo El mejor aliado, mi consejero Eres tú, todo mi anhelo Jesús, me siento dichoso ante ti Mi corazón rebosa de emoción Cuando yo me dirijo aquí Todo cambia a mi alrededor Cuando puedo sentir, Señor, tu dulce amor Recibe mi adoración, recibe mi adoración Jesús, quiero cantarte, Jesús, quiero rendirme a ti Recibe mi adoración, recibe mi adoración Jesús, Jesús, quiero cantarte, Jesús, quiero rendirme a ti Eres tú, lo que yo quiero Eres tú, todo mi anhelo Eres tú, todo mi anhelo Eres tú, lo que yo quiero Eres tú, todo mi anhelo En todo momento Eres tú, todo mi anhelo Eres tú, todas mi anhelo Estás contigo En todo momento Música Vive en mí, yo sé que vive en mí No toca, él no está cambiando Vive en mí, yo sé que él vive en mí No toca, él no está cambiando Mi ilusión ha hecho nueva, nueva, nueva Mi ilusión ha hecho nueva, nueva, nueva Las cosas no da, ha restaurado Las cosas viejas, ha renovado Mi ilusión ha hecho nueva, nueva, nueva Ahora sabe Señor que te sigo con amor Las cosas que hacía antes ya no cuentan para ti Con tu sangre me ha limpiado y ahora sí que soy feliz Dame de tu amor, dame de tu amor Dame de tu amor, lo necesito por vivir Señor Dame de tu amor, dame de tu amor Dame de tu amor, lo necesito por vivir Señor Dame de tu amor, dame de tu amor El calor que bebía yo Sangre y dolor por mi sufrió No me preguntó, andarse en la cruz Lo hizo por mí, fue por amor Sin pedirle nada a cambio, su vida entregó Las cosas rotas, pa' renovar Las cosas fiestas, pa' restaurar Tu ilusión ha hecho nueva, nueva, nueva Y ahora sabe el Señor, que te sigo con amor Las cosas que hacía antes, ya no cuentan para ti Con tu sangre me ha limpiado Y ahora sí que soy feliz Dame de tu amor Dame de tu amor Dame de tu amor Lo necesito pa' vivir, Señor Dame de tu amor Dame de tu amor Dame de tu amor Lo necesito pa' vivir, Señor Dame de tu amor 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 No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré Jehová a mí me ayudará Jehová a mí me ayudará Por eso yo Ya no temeré Porque Jehová mi alma defenderá No temeré 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 No temeré, no temeré, no temeré No temeré, no temeré, no temeré Jehová y pastor, nada me faltará En lugares de dedicados pastos me hará descansar Junta aguas de reposo me pastoreará Conformará mi alma, me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal al mundo, porque tú estarás contigo Tu vara y tu callado me incumirán aliento A derechas mesa delante de mí En presencia de mis asustadores ¡Gracias! Está surgiendo parte del pecado y vivir un mundo nuevo Una estrella que ha indicado el camino hacia el amor Y en el cielo un corazón ha dibujado con el nombre de los dos Habla y cantear Quiere estar junto a ti Habla y cantear Oye mira, no te puede resistir Habla y cantear Que vayas a su encuentro y con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Habla y cantear Quiere estar junto a ti Habla y cantear Oye mira, no te puede resistir Habla y cantear Que vayas a su encuentro y con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Ya despertas un jardín Ya despertas un jardín Ya despertas un jardín Ya despertas un jardín Se valiente y no desmaye Se valiente y no desmaye Que es muy cerca hasta la meta Hoy se está esperando el padre Con la puerta se abierta No te salves del camino Y busca siempre la verdad En Jesús la encontrarás Que no te va a quedar Acércate a ti Quiere estar junto a ti Acércate a ti Oye mira, no te puede resistir Oye mira, no te puede resistir Acércate a ti Que vayas a su encuentro y con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Acércate a ti Quiere estar junto a ti Acércate a ti Oye mira, no te puede resistir Oye mira, no te puede resistir Acércate a ti Que vayas a su encuentro y con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Oye mira, no te puede resistir Oye mira, no te puede resistir Y con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Que vayas a su encuentro y con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Que contento estoy Y con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón que va saltando gozoso, embriagado de amores, emberezado reboso. Invento frases de amor, con mi guitarra en la mano, con verdadera pasión. Te canto, la curva de tu sonrisa, enderezo mi camino, y has cambiado mi destino, y arrinconaste el pasado, tengo un presente propicio y mi futuro está en tus manos. Soy feliz con tu presencia, con sentirte en mi vida, no necesito riquetas, me conformo con tener tu compañía. Contigo pasó las horas contigo, tengo alegría, tu nombre llevo en mi boca, a todas las horas del día. Contigo pasó las horas contigo, tengo alegría, tu nombre llevo en mi boca, a todas las horas del día. Que contento estoy, de tenerte, desde que yo te conozco soy dichoso, Ahora me mira la vida sonriente, desde que yo te conozco los días son más hermosos. Cada amanecer es nuevo, cada anochecer preciosos, cada momento es eterno, cada minuto es un gozo, desde que yo te conozco. Soy feliz con tu presencia, con sentirte en mi vida, no necesito riquetas, me conformo con tener tu compañía. Contigo pasó las horas contigo, tengo alegría, tu nombre llevo en mi boca, a todas las horas del día. Contigo pasó las horas contigo, tengo alegría, tu nombre llevo en mi boca, a todas las horas del día. La curva de tu sonrisa, enderezo mi camino. Adiós. Adiós.